Muy buenas tardes gente y sean todos bienvenidos a CatsBGamer Hola exploradores, aquí CatsBGamer en un nuevo video luego de bastante tiempo sin actividad en el canal, disculpen mi ausencia pero he estado bastante ocupado para subir contenido como lo hacía anteriormente pero les prometo que este mes voy a subir varios videos, iniciando con este las cuales son mi summons aniversario las cuales lamentablemente perdí al pensar que todavía estarían activas hasta el día hoy lunes 7 de agosto, sin embargo ocurrió algo extraordinario en las únicas 3 invocaciones que pude hacer así que pasemos a ver el video. Hola exploradores aquí CatsBGamer en un nuevo video con la summons aniversario las cuales lamentablemente perdí por un error mío, ya que pensé que estarían activas hasta el día de hoy lunes antes de la actualización lamentablemente me confié ya que el domingo no pude grabar video y como pueden ver perdí las 3 invocaciones sin embargo vamos a tirar las pocas gemas que tengo, pues bien pasemos a tirar mis invocaciones creo que únicamente me alcanza para 3 summons. Mi plan era conseguir a nuevo personaje con su arma pero lamentablemente perdí todo así que vamos a ir por el único objeto que me interesa conseguir de todos que están en el banner, la cual es el arma de Camila ya que el resto de objetos que están en el banner ya los tengo. Sinceramente no espero conseguir nada pero como siempre digo nunca hay que perder la esperanza, veamos si por lo menos puedo conseguir una caja blanca. Veamos qué pasa, por lo menos no perdí todo y me quedé con los 10 controladores de inicio decisión. La verdad si me duele perder a summons de esta manera pero lo hecho hecho está y ya no se puede cambiar, pasemos a summons de una buena vez. Me encomiendo a todos santos del juego y espero que el juego por lo menos se apriade de mí en esta ocasión. Muy bien va la primera invocación, vamos a ver que toca. Carita sonriente, dame una caja blanca por favor y nada, bueno ya se veía a ver esto, pasemos a la siguiente. Ay no preguntes qué pienso realmente, ponte triste y dir... Por lo menos me estoy llevando metal mágico y el martillo verde quedaban en la hoja de ruta, algo me llevé del aniversario. Pasemos a la siguiente. Juego por favor dame por lo menos una caja blanca, te lo pido. Veamos, tenemos que es... eh... nada, otra vez. Oh Ned, ¿por qué nos ha abandonado Dios? Dibujamos corazón y... ¿Pero qué es esto? Tres cajas blancas de golpe, hace años que no me tocaba esto. En serio, no puedo tener la suerte que estoy teniendo en estos momentos. Es irreal, no esperaba conseguir nada del banner. Bueno, bueno, yo ya con esto me siento completo, ya no pido nada más, yo ya con esto me retiro bastante bien del aniversario. En serio, esto que me está pasando no es normal, esto es lo que hubiera conseguido con las 13 summons gratis del aniversario. Y eso si hablamos de que hubiera tenido suerte, no cabe duda que mi cuenta en estos momentos está bendita. Es que sinceramente esto es de no creer que esté pasando. Y ahora el siguiente summons no importa que no me salga nada, yo ya con esto me voy bastante feliz. Veamos que toca en la última summons. Con la suerte que tengo ahorita, estoy casi seguro que me va a salir otra caja blanca. Vamos por ella. Princesita, Lorraine y el dios Bob se están manifestando en mi cuenta en estos momentos. Pero vean, ¿qué es esto? Creo que nunca había tenido tanta suerte en mi cuenta. Yo ya con esto me puedo retirar. Es la vez que más bien me ha ido en una invocación. Estoy sin palabras, ya no sé qué más decir. Lo único que puedo decir es que estoy bendito. Bueno, fue arma a cuatro estrellas, pero aún así fue caja blanca y se agradece muchísimo. Veamos qué es lo último que me sale. Tenemos que es el arma de... Tinia. Ya la tengo, pero agradezco la copia extra para romperle el nivel máximo. Pues bien, ya esta sería la última invocación porque ya no tengo más gemas para seguir tirando. Pero otra vez me quedaría que si tuviera más, tiraría porque en estos momentos mi cuenta está en llamas literalmente. Nunca esperé que me fuera tan bien en una invocación así. Aunque no saqué el arma que quería, me fui con bastantes cosas útiles para mi cuenta. Cuatro armas exclusivas y una de cuatro estrellas. Bastante bien para las pocas gemas que tiramos. Pues bien, hasta aquí terminaré el video. Por mi parte sería todo. Soy CatsbyGamer y nos vemos hasta la próxima. Los quiero. Chao. Antes de irme les recuerdo seguir el culto de la princesita para tener suerte en los manes. Suscribirse y regalarme un like. Soy CatsbyGamer y nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Chau.